¡Gallotilla! 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 ¡Ah, ok! Si esa cuquita tiene pelo lo vamos a chupar como si fuera una pepe mango ¿Estás comiendo un mango o no? Al final lo chupo así porque te come toda la pulpa y al final queda la pepa los peines tan saicos somos nosotros si porque las chapas a veces se partean no importa yo quiero así mamá agarrar mis peines un costado y es que creo que vamos a empezar a la piscina pero es loco no es loco como la piscina es que se ve loco que es loco pero hacer el amor es un arte y así les vamos a la cama y es no hace un tejido empare empare me hizo empare Loco, a mi compadre compadre che, ¿qué pasó? ¡Vamos, porraño! ¡Jajaja! ¡Cuesta 3 con 12 es 4! ¡Cuesta 3! ¡Cuesta 3! ¡Cuesta 7 parando! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Jajaja!